Dishonored 2 Dishonored ya lo había jugado antes Y esta es la primera vez Y se tarda un poquito más Pero bueno, estamos aquí En la mansión del Pues del tío este que está Olvidadizo Donde hicieron el ritual en su casa Y hay que limpiar por aquí Estoy pensando En subirme alguna lámpara Espérate Vamos a hacer una cosa Coño, que hay un perro F4 Claro, es lo malo del pasado Que hay perros O sea, no es todo tan fácil Pero bueno Es mejor esquivar a un perro Que no a tres guardias Pero bueno, yo Me quedo con los guardias Porque los perretes estos A ver si puedo coger a este Fácil, hombre No le verán ahí, ¿no? Por ahí tenía dos Ahí hay uno Están muy juntos, ¿eh? Y no tiene pinta De que se vayan a mover Si viene este Lo mismo Pero es que el otro Me va a ver Coño, que hay dos Hay tres Que diga Vamos a hacer una cosa Ah, mierda Está bloqueado esto Qué putada Son listos, ¿eh? Los cabrones ¿Qué es ese ruido? Bien, veamos ¿Qué ha sido eso? A ver si el otro no me ve Vale, uno menos Esos dos Son un problema, ¿eh? Porque están muy juntos Esa puerta Hay que entrar por ahí Coño, que hay otros dos aquí Hay otro allí Vale, vale Está todo petado ahora Al principio decía Coño, he hecho falta Que haya más gente En las habitaciones Y eso, pero Bueno, yo podría centrarme Ir a lo que tengo que ir Y ya está Pero La gracia es esta Creías que Hijo puta Debería pillar a este Debería pillar a este ¿Me verá? Sí Creo que ha visto algo No fastidies No fastidies Hijo de puta Me pregunto quién será Y yo también Y yo también me lo pregunto Solo está inconsciente Algo se ha movido Seguro Y tan seguro Zona despejada Vale, vamos a mirar Tenemos ascensor y todo ¿Por qué no puedo? Está blindada Esto ya lo he mirado Sí, esto lo he mirado ¿Y esto cuántas plantas tiene? Cuidado, no lo lances Déjalo suavemente Es plata No se va a romper No me preocupa que se rompa Sabes por qué está sellado El sótano, ¿verdad? Moscas de la sangre Sí Mantendrán alejados A los curiosos Moscas de la sangre Por aquí, dicen Esto En el Dishonored 1 Se ponía en sitios Para abrir O sea Para abrir puertas Y cosas, ¿no? La manivela esta Lo que pasa es que Si la suelto Y uso el giratiempo Desaparece Hay moscas de la rata O algo, ¿no? Moscas de... Hay ratas Muchas ¿Esto dónde coño me lleva? Vale, vale Hay agua, ¿eh? Prefiero las... Los bichejos estos, ¿eh? Sube, coño Oye, ¿por qué no puedo subir? Que no me deja, ¿eh? Y estoy agachado Arder, hijos de puta Arder, hijos de puta Oye, que le he dado, ¿eh? No me deja pasar No me deja pasar A lo mejor solo... No, pero antes había podido, ¿no? A ver, ¿por qué cojones No puedo pasar Que raro Juraría que antes me ha dejado, ¿no? Vale, solo te deja pasar Y ahora sí No me deja subir Ni usar este Coño, hay corriente, ¿eh? Recupero virotes Aquí puede haber algo interesante Coño, ¿que me ahogo? No parece que haya nada Pero esto entonces ¿Por qué cojones está abierto? Espérate La manivela puede ir ahí, ¿eh? Podría ir aquí la manivela Pero no creo Porque esto no... No tiene pinta De que haga nada, ¿eh? Aquí voy a pillar el tifus, macho Como que brilla, ¿no? Será para quitar el agua Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a por la palanca La palanca estaba... Ah, por aquí, ¿no? Aquí La manivela, coño Pasará por ahí Más o menos Sí, colocada Esto quitará el agua, imagino Me ahogo enseguida, tío Bueno, está bajando el agua Caja fuerte Cerrada A ver de qué nos ha servido eso Coño, mira Una runa Logro Sotrano inundado Tampoco era tan difícil Tampoco era tan difícil A ver si por el... No, no hay nada ¿Y por qué sigue ahí ¿Y por qué sigue ahí la manivela? Coño, basta Vale, vámonos de aquí A ver qué vemos por aquí El ascensor Eh, ahí abajo hay algo Herramienta de circuitos Herramienta de circuitos No puedo llevar más Virotes Esto lo he mirado ya Creo que todo esto de aquí abajo Ya está mirado Raro no ver un cuadro En el sótano, eh Pero bueno Vale Tenemos ahí el ascensor A ver esto No se puede entrar De alguna forma No veo que pueda entrar Hay un perro ahí Que me ha visto A ver Vamos a fisgar Coño Que hay un perro No es rompible la puerta Y me mata ¿Sabes? Te cagas Un puto perro A esa puerta Quiero entrar No sé lo que hay Lo mismo no hay nada Pero quiero entrar Vale Vale Estamos Bueno Estábamos saliendo ¿No? Por ahí ¿No? No Que cagada Creo que no era por ahí Donde había entrado Era otra Vale Vale Vámonos Por aquí arriba Por esa puerta No era Sería Por aquí Ya hemos dicho De fisgar Había un perrete Ahí está Vale Parece interesante Esto Parece que hay una entrada Secreta aquí ¿No? ¿Qué pasa si me pongo aquí? Listo Oye Ese perro yo diría Que está muerto Así que mejor Morís Morís Bichos Muere tú también Coño Que acá hay pasta Dos monedillas Pero yo por dos monedillas Me arrastro ahí Crematorio Esto será para quemar a alguien O sea Me refiero Está claro Que es para quemar a alguien Pero Será para el Aramis Este O O alguno No sé Es que tampoco quiero matar a nadie Vale Necesitamos una clave Necesitamos una clave Oye Aquí ha brillado algo ¿No? No creo que la clave Vaya a estar aquí ¿Eh? ¿Tú tienes la clave perro? Vamos a quemar al perro Total Está muerto Esto A ver Un segundo Vale Lo mismo Yo que sé Me da algo ¿No? Porque más no Está muerto ahí Por algo No sirve de nada Quemarle Bueno Total Él lo habría preferido Así Ahí hay una caja fuerte Que Pienso pillar ¿Eh? Cuando pueda Coño Que hay gente aquí Es verdad Puta magia Que no puedo usarla Hay otro allí Aquí puede haber perros Salta hostia No me deja pasar Vamos a limpiar esto De momento Eh Fuera Fuera Hijos de puta Coño que me matan Coño me está cayendo Pues vamos a desplegar esto Que me raya Putas moscas Coño que hay un guardia aquí Pero no me ve ¿No? ¿Qué pasa si me choco con él? O sea Puedo verle Mira A ver Voy a probar una cosa F5 No creo que funcione ¿Eh? ¿Te puedo matar? No, no Que susto me ha pegado el guardia Tío Cuando lo he visto ahí F5 Voy a probar a A quedarme aquí A ver que pasa Hay uno ahí Debería hacer turnos dobles Así no tendría que soportar Sus historias Sobre lo bien que iba Todo por el padre De decir que Hola F4 no Quedarse en la piscina No es buena idea Es mala idea Vale Vale Tenemos Espérate Vamos a desplegar esto Y vamos viendo Coño despliega Había uno por aquí sentado Hay un guardia allí Pero por aquí había uno sentado Hay uno aquí Hay uno aquí Hay uno aquí Pues entonces F5 aquí Me ve Creo que se ha movido Me ve No sabía que había uno ahí Delante Coño De todas formas Me puede dar tiempo A pillarle Si este no se mueve Y el otro se va Le pillo fácil Hay que esperar A que este se vaya Se va A dormir Vale Tenemos uno allí Sentado Otro allí Al fondo A ver Por aquí no se si hay alguien He oído a alguien Por aquí Así que Quiero mirar bien Por aquí Desde este ángulo Tenemos uno allí Y otro allí Y arriba Parece que se puede subir Por ahí arriba Va corriendo Creo que ha visto A este ¿Eh? ¿No? Me ha visto allí En la esquina El cabrón Creo que vi a alguien Justo aquí Registremos la zona Por si acaso Está frío Está frío Pero está vivo Tú quédate ahí Esos ya Creo que suenan arriba No, no, no Me he equivocado Despliega esto ¿Por qué no le veo? Ahora Le damos la sorpresa Se está moviendo A dormir Ahí arriba No creo No creo que haya nada Porque En teoría No se puede subir En teoría A ver Por aquí Patio trasero No Seguimos en la mansión Espérate Vamos a ir al patio Mejor Porque esto Será Pequeñito Creo Y luego ya puedo Terminar de mirar Lo que es la mansión Luego A lo mejor No sé llegar aquí O no me acuerdo Y Y no lo miro Si es pequeñito Lo miramos ahora Siempre me tocan Estos turnos Me apostaría El sueldo Hay uno Ahí está El de la combinación Coño Nadie Eh Se ha quedado pillado Craseo Vale Gente Ha craseado Pero bueno Me cargará ahí Otra vez A ver si ahora No crasea El Dishonored 1 Nunca me había craseado Pero jamás En la vida Este sí Y ya ha llevado Unas cuantas Hombre Creo que se le podían Meter mods También a este juego Yo De momento Lo estoy jugando Sin mods Había uno Allá abajo Oye ¿Por qué no me deja? Veo otro guardia Por ahí Vale Es pequeñito el patio Así que Creo que hemos hecho bien En mirarlo Veo un guardia allí Y un perrete No habrá más perros ¿No? ¿Qué puedo hacer Salvo servirle En la medida De mis posibilidades Cuidado con el perro ¿Se ha mosqueado o no? No, no Coño Allí hay otra Al perro Me lo quito del medio Que no me caen bien Aquí en este juego Así que La otra está Por aquí Delante ¿No? Espérate Vamos a hacer una cosa Creo que hay otro perro Por aquí abajo Eso no lo rompe ¿Por qué? Oye ¿Queréis dejar de pegarme? Desde donde Vale De ahí abajo No se rompen con virotes Estoy gastándolos a lo tonto Yo lo tengo No me has visto Hija de puta Coño No estaba ni agachado ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi casa? Ahí está el cuaderno Nada ¿Me ha visto? Espera ¿Puedo pillar el cuaderno? No ¿Dónde coño está la tía? Ha vuelto para allá Me va a ver de canteo Vamos Vamos a... Bueno Creo que me la quitaré Desde aquí Espérate F4 Le ha cagado ahí Esta está muy cerca Y no sé cómo quitarme Sin que el otro me vea Podría dejarle KO Al otro primero No te voy a matar Vamos a dejarle KO Esto evitará que veas Lo que te sumió En una pesadilla Esta noche Al dejar inconsciente a Stilton He cambiado el pasado Entonces no estuvo en la reunión Combinación de la puerta del estudio 8 7 0 Vale pues Patio libre ¿no? Vamos a mirar que no haya runas por aquí Espérate Quiero hacer una cosa ¿Dónde he dejado KO al tío este, macho? No No, él ha venido corriendo por aquí Está aquí Vale Eh... F5 A ver si me dan un logro matándole Qué pena de buenas intenciones Stilton Coño Que le he sacado ahí algo Al matar a Stilton He cambiado el pasado Pero ¿qué diferencias habrá? F4 Que me ensaño Estoy consciente Vale Vale ¿He salido yo por aquí? Creo que sí Pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo No sé lo que llevo porque con el craseo llevaba unos 29 minutos media hora Y ahora llevo 8 así que 38 minutos, 37, una cosa así La putada del craseo es que me va a tocar renderizar el vídeo Pero bueno Los únicos vídeos que renderizo son los de Skyrim Y porque son los únicos que grabo con otro programa Al usar NB no puedo grabarlos con el Action Espera, voy a echar un vistazo por allí No hay nada por aquí Echemos un vistazo Busquemos Un segundo Esto es el pasado cuando estaba todo jodido, ¿sí? Tampoco Pues se ve más limpio el suelo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, no Busquemos por todas partes F5 Pues nada Vamos a dejar aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.